Arpa Maestro La luna en el sendero me iluminaba En el fondo del caño se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban, que me miraban Y aquella nota triste de tu canción El pilar de coquillos que van dejando Presión de mechuzos agonizando Tu vasco que en la noche va despertando, va despertando De tu sueño al lucero madrugador Llanero que amanece, pasellaneando, pasellaneando En lomo del caballo, caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando ¿Cómo pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión? Llanero que amanece, pasellaneando, pasellaneando En lomo del caballo, caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando ¿Cómo pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión? ¿Cómo pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión?